Cuando tú me miras siento una emoción Cuando tú me miras siento una emoción Siento hormigas en el cuerpo y me entra una comezón Siento hormigas en el cuerpo y me entra una comezón Y ahí es que me pica, siento coquillita Que siento calor, moja de sudor Y ahí es que me pica, ay, ay, coquillita Que siento calor, moja de sudor Y te pica, mami, la cosita Cuando a mí me pica lo mando a buscar Cuando a mí me pica lo mando a buscar Y ahí es que me pica, ay, ay, coquillita Que siento calor, moja de sudor Y ahí es que me pica, siento coquillita Que siento calor, moja de sudor Y ahí es que me pica, ay, ay, coquillita Que siento calor, moja de sudor Siento en todo el cuerpo una sensación Siento en todo el cuerpo una sensación Cuando me pica es que yo quiero que él me quite esta comezón Cuando me pica es que yo quiero que él me quite esta comezón Y ahí es que me pica, siento coquillita Que siento calor, moja de sudor Y ahí es que me pica, ay, ay, coquillita Que siento calor, moja de sudor Que siento calor, moja de sudor Que siento calor, moja de sudor Y ahí es que me pica, ay, 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 que me gusta Ahí, cogelo así, cogelo papi Quinterito, ahí es que suavecito Y aquí es que me gusta, aquí es que lo quiero Cogelo ahí, cogelo así, cogelo todo Cogelo ahí, cogelo papi Cogelo todo Eso es tuyo Enterito Tuyo producción Esa vaina se encendió Yo lo juego Esa vaina se encendió